Las sintias, perdón, los filetes olfatorios que van al bulbo olfatorio, ¿qué atraviesan? Atraviesan la lámina cribosa del humoides. Entonces fíjense, acá está la sintia olfatoria, acá está el bulbo olfatorio, el bulbo olfatorio y todos los filetes atraviesan la lámina cribosa del humoides. ¿De acuerdo? Si hay un movimiento en este sentido, o en este sentido, ¿qué va a hacer? Esos negrecidos que están pasando por los agujeros de la lámina cribosa, se arrancan, se decapitan. Entonces que no nos sorprenda que el paciente, después de haber superado su traumatismo en cembro planeado, vengan a la consulta y dicen, doctor, no vuelo nada, porque ha guionado pues a los nervios olfatorios porque están anclando, están pasando, están anclando y la masa encefálica se mueve, rompe estas estructuras y le queda como secuela al paciente. Esa es la norma. O sea, el trastorno en la olfación. Después tenemos los nervios ópticos, que van a formar el quiasma óptico y retrasan la sintia óptica. Por suerte son más complacientes. Van hacia los agujeros ópticos y hay más espacio y son mucho más bajos. Después tenemos el motor oscura común, motor oscura común, que es excepcional, las carótidas que están acá. No se han preservado las carótidas. Y así poco a poco vamos a ir desanclando al encéfalo para poder extraerlo. ¿Y qué estamos viendo acá, señores? Estamos viendo la base del encéfalo. La cara inferior del encéfalo o base del encéfalo. ¿Y qué nos llama la atención? Miren, miren. Hay como un rombo, no hay como un rombo acá. Lo que se conoce como el nombre del rombo octopedicular. ¿Y qué es el rombo octopedicular? Es un rombo octopedicular. Es un espacio formado por la cintilla óptica de uno y otro lado, por el quiasma óptico por delante y por los pedúnculos cerebrales a uno y otro lado. Ha formado un rombo. Un rombo que tiene en el fondo los tubérculos mamilares. Que por delante de los tubérculos mamilares está esta región que se llama la región infundíbulo-tuberiana. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el infundíbulo y el tubersilérico. ¿Qué es el infundíbulo? Simplemente es el tercer ventrículo que se proyecta dentro del tallo octuotario. Que es lo que, digamos, cuelga, contiene, comunica el hipotálamo por la hipófisis. ¿De acuerdo? Y ahí lo ven, miren, ahí está. Y el tubersilérico es la prolongación, digamos, de los dos relieves que corresponden a un núcleo. Y si estamos en esta región, que es el núcleo hipotalánico. Porque esta región es la región del hipotalánico. Es el piso del hipotalánico. ¿De acuerdo? Entonces, por detrás de los tubérculos mamilares nos queda este espacio, si es que no lo vemos ahí, porque no tenía luz, no había luz, para que haces una buena foto. Ese espacio se conoce como el nombre de espacio perforado posterior. ¿Qué caracteriza el espacio perforado posterior? Primero, su nombre dice perforado. Montón de huequitos que tiene. ¿Por qué? Porque por ahí entran pequeños pasos a irrigar la parte central del mesencefalo. ¿De acuerdo? La parte central del mesencefalo. ¿Vamos bien? Y además caracteriza que en ese espacio está emergiendo a los lados del pedúnculo los nervios motores oculares internos. O el nervio motor ocular interno de uno y otro lado. ¿Qué importancia tiene? Señores, cualquier cosa que esté por esta zona, que ocupe espacio, puede alterar al motor ocular común. Y es importante, sí, porque nos van a anunciar el motor ocular común, al formar ese síndrome anisofólico, nos está diciendo que algo está mal como ese nervio. ¿Me entienden? Entonces nos obliga a explorar a ese nervio. También se conocen con el nombre de signos de focalización, porque ese signo nos está enfocando en una causa. ¿De acuerdo? El espacio perforado posterior también forma acá otra cosa junto con esta región, la cisterna basada. Porque la aranoide pasa de largo, pues entonces nos pasa de largo. Entonces los relieves que se forman, no son tapizados por la aranoide, sino que son usados como fuentes. Miren, acá hay un relieve, allá hay otro relieve, allá hay otro relieve. Miren, la pía madre sí tapiza todo, tapiza todo, ¿de acuerdo? No, porque está adherida al paréntesis, a la superficie del tejido del dedo. En cambio la aranoide pasa de largo, y al pasar de largo deja lagunas, deja lagos, que se conocen como el nombre de cisternas. Y acá tenemos una gran cisterna que la cisterna se da porque parece una estrella. Y ahora se ven perfectamente con la tomografía y con la resonancia. Y también hay las interpretaciones, señores. Si es una gran estrella, que es una cisterna, esa cisterna le conviene. Agua. Entonces, tomográficamente, ¿cómo tenemos que verla? Como negro, pues. Color gris, oscuro. Agua. Y si de repente sale blanco, ya pues esa cisterna está ocupada, en este caso, por sangre. Y hablamos de un hemorragio sub-aranoideal. Entonces, esa es anatomía. A eso nos lleva la anatomía. Con la aplicación de la tecnología actual que hay. Que, en este caso, la tomografía o la resonancia. Y además nos indica, pues, de que hay espacios ocupados por agua. Si de repente ese espacio no se ve, algo lo está alterando. Y seguramente la tomografía nos va a decir que lo está alterando. La zona para la tienda del cerebelo, la protuberancia con su surco vacilar, el bulbo con su surco medio, la pirámide vulvar, y la oliva vulvar lateralmente. Pero miren algo más. Esto que es el trombo encefálico formado por el mesencefalo, la protuberancia, el bulbo, está como si se empotrara, como si se empotrara así, así, al cerebelo. Y se empotra de tal manera que a los lados sobresale el cerebelo. Y lo primero que están viendo ustedes, que sobresale el cerebelo, es estas formaciones que están pegadas al trombo. Es el flojo. ¿Se encuentra el flojo? Porque miren que acá es el pedumbo cerebroso medio que se mete al cerebelo, y acá se forma otra región. Se forma otra región. La región del ángulo, puntos cerebelosos. ¿Y tiene trascendencia esta región? Claro que tiene trascendencia. Porque miren, en este espacio tan, pero tan pequeño, vamos a encontrar nervios craneales que están arriba, y nervios craneales que están abajo. Los que están arriba, el facial, el intermediario, y el, ¿cómo quieren llamarlo? Auditivo. O estatua acústico cinético. Algunos dicen que auditivo ya no, sino el estatua acústico cinético, porque tiene que ver con la estática, el movimiento, y la audición. El octavo barco. En la parte alta. Ahí, en la parte alta. Y en la parte baja, aquí, el gloso palín, el demogástrico, y mucho más abajo, el elquinal. Fíjense pues señores, que acá, un proceso, en esta zona, por muy pequeño que sea, rápidamente nos va a dar una signología, una signología, por la gran vecindad que tiene como estos elementos. Pero no solo eso, acá también aparece la salida del aliquio cefalo raquídeo, lo que se conoce como, con el nombre de, los abogueros de nuestra. O sea, aquí, los dos abogueros laterales, están ahí, saliendo, y que tienen una presencia, acá no se ve, en la lámina, de plexos coroideos, que están exteriores. Normalmente, el plexo coroideo, es interior, está en el sistema ventricular, pero solamente aquí, lo tenemos afuera, que se conoce como, el nombre de los cuerdos de la abundancia, o el cuerdos de la abundancia, y está la salida del aliquio, perdón, de su alquero de nuestra. ¿Qué significa eso? Que un proceso a ese nivel, va a alterar la dinámica del líquido cefalo raquídeo. ¿Y qué se entiende por dinámica del líquido cefalo raquídeo? Bueno, el líquido cefalo raquídeo, se forma en el interior de los ventriculos, de manera permanente, constante, y continuada para ser más redundantes, a un problema de 300 centímetros cúbicos por día, por medio. Entonces, es más de una casa de agua. Entonces, ese líquido tiene que ser alumbrado, entonces circula por la ojo del moro, tercer ventrículo, al producto de silvio, cuarto ventrículo, y salde por allá. ¿A dónde? Al sistema periférico para absorberse en la parte alta de los cúrculos del patio. Cerca, digamos, en la vecindad del seno lateral superior. Esa es la dinámica. Circula el líquido. Pues si de repente acá hay obstrucción, pues no sale bien, entonces hay un arreglo del líquido y eso va generando un cuadro de hipertensión dentro del sistema y va a haber alteración de todo esto. En algo muy simple, en esta área, el área del ángulo punto cerebroso. Hemos cortado al trombo encefónico, lo hemos separado, acá se han cortado los pedúnculos cerebrales para separar al trombo, ha quedado la parte adherida, sujeta al cerebro, acá está el rodete del cuerpo calloso, ahí tienen ustedes la glándula, piñal, ahí tienen la comisura blanca posterior, comisura blanca posterior, que tiene que ver con el acueducto de sirio que está acá. ¿Cómo? El acueducto de sirio es origina por delante la comisura blanca posterior. El vecindad estrecha con la glándula pineal, entonces un tumor de glándula pineal rápidamente nos va a dar un síndrome de hipertensión endocriniana porque va a obstruir al acueducto de sirio. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces el paciente llega a la emergencia con un problema de hipertensión de la glándula aguda con un síndrome de cladomieco porque ha pasado desapercibido porque no hay clínica de la glándula pineal. Y la clínica es por vecindad, por la obstrucción de la salida del acueducto de sirio. Ustedes vean acá la región infundible tubereana, el chiasma, la sintía óptica, la sintía olfatoria, acá está el espacio perforado anterior. Si hablamos del espacio perforado posterior, hay un espacio perforado anterior a uno y otro lado. ¿Y qué tiene que hacer el espacio perforado posterior? ¿Qué hace? Señores, permite la entrada de los vasos que van a irrigar los núcleos basales. son vasos que entran verticalmente, entran así como un ramillete a uno y otro lado, a la parte basal de los núcleos basales. Y rígans, son vasos muy cortos. ¿Se dan cuenta? Y eso puede generar también problemas. Él va por el espacio perforado anterior que acá lo ven ustedes, por el trígono olfatorio, formado por trígono olfatorio, la raíz externa, la raíz externa, la cintilla óptica y el borde de la parte final interna del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Después vamos a ver la parte topográfica de los surdos. En el corte sagital, no sabemos bien, no sé por qué, ya vimos el cuerpo calloso, vimos el pico horroso del cuerpo calloso, vemos el trígono. Señores, el trígono se origina en el tubérculo mamilar. El trígono sale adelante de los tubérculos mamilares. Y ustedes saben que un tubérculo mamilar está pegado a uno y otro lado. ¿De acuerdo? Para que tengan la idea de cómo es el trígono. Nace acá, virales anteriores. Pero el trígono ¿a dónde va a ir? A los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales ¿dónde están? Uno allá y otro allá. ¿Ubicados? No están pegados acá. Los lóbulos temporales, fíjense, ¿dónde están? Uno acá y otro acá. Los tubérculos mamilares ¿se dan cuenta? Ahí están los tubérculos mamilares. Los acasan en los pilares anteriores, así. Y para llegar a los lóbulos temporales, los pilares posteriores tienen que abrirse bien, separarse bien y formar aire. Es lo que se llama la bóveda de los cuatro pilares. Entonces, no nos llame la atención que en un corte veamos el trígono en una posición y después lo veamos en otra posición. ¿Por qué se le estructura? Si el corte va por acá, voy a ver los pilares anteriores bien pegaditos. Pero a medida que vamos subiendo, se van separando porque tiene que formar la parte de la lira de David, que es el cuerpo trigonal, los pilares posteriores que van a ir acá, por acá confundido, por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la bóveda de los cuatro pilares, acá está el trígono pirar anterior, pirar posterior va recién a este nivel. Acá está pegado al cuerpo calloso, el cuerpo del trígono, formando la lira de David. Pero miren un detalle, el trígono está entre la comisura blanca anterior y el trígono. Entre la comisura blanca anterior y el trígono. Dicho en otras palabras, la comisura blanca anterior se encuentra por delante de los pilares anteriores del trígono. ¿De acuerdo? Y el trígono se encuentra por detrás de los pilares del pilares anterior del trígono. No juntos, como en la comisura, si está junta. En cambio acá no están juntos porque los separa el agujero de morro. Así se forma el agujero de morro entre el pilar anterior del trígono y el tálamo. ¿De acuerdo? Acá está el tubérculo mamilar, ahí está saliendo el trígono, agujero de morro. Esto es tálamo. Y miren el tálamo, termina por detrás y tiene adherido a esta colita. la glándula pineal. Claro, la glándula pineal podríamos decir que no pertenece al tálamo como tálamo. Pero el tálamo tiene regiones alrededor del tálamo que se conocen como el nombre de regiones paratalámicas. Una de ellas está por debajo del tálamo, la región del infratálamo. ¿Ya? La parte más pegada a la línea media, o sea, las paredes del tercer ventrículo, en ese infratálamo se conoce como el nombre de hipotálamo, o centro superior del sistema neurovegetativo. Hipotálamo. Y las partes laterales hay hipotálamo, el subtálamo, donde usted tiene que ver con los movimientos de coordinación y los movimientos simbolitarios. El subtálamo, el núcleo de Lewis, razón incierta. Alombrado del tálamo por allá, por allá y atrás está el metatálamo. Metatálamo. Hay un concepto de que toda la información sensitiva sensorial tiene que hacer escala en el tálamo para llegar a la corteza. Viene el exterior, hace escala en el cambio, después hace escala en la médula, o hace escala en el bulbo, depende del tipo de información, y después sube su tercera escala en el tálamo. ¿De acuerdo? El núcleo lateral vendrá al posterior del tálamo, si no me equivoco. Y de ahí para la corteza, si no consiente la sensación. La visión y la audición también siguen este concepto porque nacen a nivel de los coros y bastones, órgano de corte y forman los fascículos que terminan en los cuerpos periculados que tienen que ver con el tálamo, la tercera escala en los cuerpos periculados. Ese es el metatálamo. Y de ahí, como radiaciones auditivas van al lóbulo temporal, las auditivas, y al lóbulo occipital, las ópticas, que tienen que ver con la visión, metatálamo. Otra región. Y después, en la parte alta del tálamo y atrás, está esto, señores, la glándula lineal, pero a esta región se la conoce como el epitalamo. Y son las regiones paratalámicas, el epitalamo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? En el epitalamo, vuelvo a repetir, inmediatamente por debajo el epitalamo es el origen del aproducto de signo. Y tiene que ver con la comisura de la capostera. El século glúcido, el cuerpo calloso, el rodete, la rodilla, el piso del tercer ventrículo, miren, el piso que corresponde al hipotal. Piso del tercer ventrículo le corresponde al hipotálamo también. El hipotálamo está alornado, o sea, en las paredes del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es así, señores, así, así. Es como un ángulo que se mete hacia abajo y las paredes tienen los núcleos hipotalámicos. Y este borde, este pete, ese borde que hay, se ensancha en la parte posterior para dar cabida a los núcleos mamilares que también son núcleos hipotalámicos. ¿Entienden? En la lámina de Néter, cuerpo calloso, rodete, el trígono, miren el trígono, el agujero de monro, miren este detalle, por debajo del talán, del agujero de monro al acueducto de sirio, miren, es el surco de monro que tiene que ver o que comparte con el surco de gis, que habíamos quedado hace un rato en el tubo neural, el surco de monro, por debajo del surco de monro, hipotalámico, por arriba del surco de monro, talánico. Quedamos de lo claro. Entonces, acueducto de sirio, miren acá un tumor pues de esto comprime, ahí nomás, y hay un grávido, sépalo, imagínense, fue 300 centímetros por río, que no tengan a dónde ir, a los de esos mediolitos ya. Entonces, por eso, causan una hipertensión aguda muy grande. Tuérculos cuadrigéminos, acueducto de sirio, cuarto ventrículo entre la protuberancia, parte del bulbo y cerebelo. Motor oscura común en el espacio perforado posterior, tubérculos mamilares. Miren la región infundiblo-tuberiana, el infundiblo, con el tallo pituitario. El kiasma óptico con el receso suprachiasmático. Otro, digamos, otra prolongación de la conducta de sirio por arriba del kiasma óptico. Y acá está la comisura blanca anterior, el trígono, agujero de muro. Dejamos acá, señores, unas siete, ya casi ya. ¿Alguna pregunta? No. El viernes continuamos.